muy buenas cazador o cazotrofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal lo vamos a ver otro jueguecillo de shenether team que ya sabéis que tenemos activo ahora mismo también un sorteo en twitter porque colaboramos también con ellos y en esta ocasión os voy a traer un juego que ya estaba en play 4 pero que ahora también sale para play 5 vale yo no hice la guía en play 4 lo voy a hacer ahora para play 5 y estamos con un platino de 10 minutos 15 minutos aproximadamente no requiere mucho tiempo voy a dejar por aquí como pasaron lo no tiene mayor dificultad pero dejo la guía por si lo que tenemos que conseguir es cierta roca llegar al final y pasando diferentes niveles vale no tiene mayor dificultad ahora os dejo con el vídeo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!